Música La que me quita las penas La que me quita las penas Y es de la soledad La que me quita las penas Y es de la soledad La que me quita las penas La que me quita las penas Agua de mi manantia Te lo canto la azucena Eres canto sedia La más guapa y más morena Soledad Tú eres de cueva La primera coronada Que se entera el mundo entero Soledad de mi amor Soledad puerta del cielo ¡Olé! 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 Esa corona que lleva Virgen de la soledad Esa corona que lleva Virgen de la soledad Esa corona que lleva Esa corona que lleva Es de un oro sin igua Guaja de piedra y estrella Circonita en cata Y con tu escudo de cueva Soledad Soledad Tú eres de cueva La primera coronada Que se entera el mundo entero Soledad de mi amor Soledad puerta del cielo ¡Olé! Soledad Tú eres de cueva La primera coronada Que se entera el mundo entero Soledad de mi amor Soledad puerta del cielo ¡Olé! La primera coronada Que se entera el mundo entero Soledad de mi amor Soledad puerta del cielo ¡Olé! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!